Más información www.más.org ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Qué jugada, pero prepártanla! ¡Qué buena noche, 20 years! ¿Cuál es el cinco? ¡Cuál es el cinco! ¡Estamos en la final! ¡El 1, 2, 3! ¡Gracias por ver el video! ¡¿Suscríbete a los programadores en la lista del programa? ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Bien, ahí está! ¡Vamos a la lista del programa! ¡Luego a las dos! ¡Luego a las dos! Se abre el marcarato contra el sector Ahí está mis amigas Y viene a Mochelitos Ahí está Mochelitos La ofensiva Conduce Conduce Descarta 3 Se trata 2 mil 3 mil Desde la final Regenol La Caca 2022 Reclamar a los patrones Sánchez Reza Carlos Gacía Adentro Adentro Quien va a ver Cinco Tres Y viene a Mochelitos Ahí están Los salas ¿Aquí? Sale 3 may Feliz Yola again El temor I got that Svi En la de la de la Primera Junta. Primera Junta. ¡Bravo! Se empata. Cinco iguales. Herman David. Esta final. Plata. 2022. Blasquirt. ¡Améntenos! Y la tiene... ¡Gol! ¡Tres seguidores! ¡Vamos incorporando! ¡Vamos! ¡Vanca! ¡14! ¡Vanca! 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 ¡La tiene David! ¡Vanca! 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 Cinco iguales. ¡Vanca! 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 Ahí está, veinte, pega, sale, el tradicional, el tradicional, ocho, cinco, cuatro, cinco, diez, 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 diez. Llega la espalda, la gente, hecha, sirve, fuera. ¡Fuera! Adentro, diez, siete, de la gala, queja, adentro, doce, siete, hijos del señal, del topo de nuestra gala, municipio de Tlacaca. Y... ¡Tres, cuatro, cinco! Adentro, catorce, siete, puertamento para ídolos del señal. Se ha ido de duerta, Iván Sáenz, Iván Sáenz, Iván Sáenz, Iván Sáenz, Iván Sáenz, Iván Sáenz. ¡Táquenlo! Tercera gata para Brasilia y de tenorita de Alexis. ¡Sáquenlo! Segunda gata para Alexis. Catorce, Sergio. ¡Ya veo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos! 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 ¡Unos 40 por jugar! ¡Ven, un 20 de agosto! ¡Ven, en el que vi! ¡Ven, en la vecina de tres! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! ¡Ven, en la ciudad! ¡Ven, en el que es cotado! ¡Aguanta! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! ¡Ya veo! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! ¡Vamos! ¡Ven, en la cama de ocho de tres! Right, Marka's, you all heren your parents, Cailia. You have to carry out the mother. There's nothing to do with mom Alex. He obtains that he tore with parents. She manners. Jemmy Brian, Alexis Adentro 16, 11 20 segundos Ahí está la pizarra De Jemmy, lo tenés en tele Otra época ¡Fuera! ¡Fuera! Bájate ¿Quién la falta? ¡Acelerlo! ¿Quién es peor? ¡Catorcerá! El cuerpo se acerró El cuerpo se acerró Tercera falta para Alexis 16, 11 ¡Fuera! 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 ¡Vana vie acknowledgement! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡I тому! ¡Fuera! 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 ¡16, 12! ¡Bien! ¡Se va a tener acá! ¡Aquí va a tener antes! ¡Sale! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va a tener el rally! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va a tener! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que baje! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, Conchelites! ¡Vamos, Conchelites! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Conchelites! ¡No cuentas! Vigiana Garza, Tania Venechka. Andando a Goycevita. Goycevita, Goycevita. ¡Nueve! 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 ¡Échale ganas ya, Cris! ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Bravo! 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 ¡Nueve! ¡Fuego a uno! ¡Qué final! ¡Qué partida! ¡Qué espectáculo! ¡Gracias al maravillamiento! ¡Me siento la vida! ¡Apago a la cifra! ¡Dónde es! ¡Lástima! ¡Agárrala, agárrala! ¡Decimada a los ocho! ¡Gracias! ¡Gracias al maravillamiento! ¡Vamos! ¡Villuna traditionsante! ¡Piu! ¡Villuna traditionsante! ¡Villuna Scholarship! ¡Villuna benefici! ¡Villuna gall 머� offs! ¡Qué patrullo! ¡Qué patrullo! ¡Qué patrullo! y ese me viene me vende y quiere y quiere ¡Que toque! ¡Que toque el 22! ¡Se van a ir para la bequita en el último gol! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Vamos, bolchevicas! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Bájate, Fernando! ¡Bájate, Fernando! ¡Vamos! ¡Ven a la misma suerte a tiar, que suerte a tiar! ¡El 15 es agua! ¡26, 24! ¡Ven a la siguiente! ¡Telly! ¡Telly! ¡Varcare el 20! ¡1,8, campeón! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Ven! ¡50, señorías! ¡Gónde vas a caer! ¡Vamos! ¡46, señorías! 30 segundos. Camino linda de la venta. Lástima. Cuidado. 30 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 21 segundos. 21 segundos. Cuenta la camisa. Cuenta la camisa. Cuenta la camisa. Cuenta la camisa. 21 segundos. ¡Los dos quintos en Boca! ¡Diez! Se va a acabar Un segundo Se va a acabar El 2-0 27 ganas Que árbol Un 7-6-5 Son 5 minutos Cuando quiera el sismo El sismo se jala ¿Cuántas personas siguen? ¿Cuántas personas siguen? Cinco minutos para conocer el campeón Vamos a ver Y ahí está el rey Manda y mi Manda y mi Tercera de 23 Tercera de 23 Tercera de 23 Tercera de 23 ¡Gracias! 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 ¡Sáquelo! 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 ¡Lapasicor! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Japanderreño! 3 metidas a la vez Laca Cargando en cuenta Quieren 2 minutos Y fue el 4 de la junta Tercera rata ¡Qué bárbaro! 31-28 ¡Qué descaspefísico tan impresionante! ¡Golasta! ¡Vamos! ¡Caspefísico! ¡Vamos! ¡Vamos! 30 segundos... 30 segundos... ¡Bien, Benny! Casi la pierna... Casi la perdida... Ahí está Benny... ¡Friple! ¡Vaya! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Hasta la pierna! ¡Viva! 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 ¡Viva!